Un gran ejemplo de solidaridad y amor al prójimo protagonizaron integrantes de la superintendencia de mantención palas y perforadoras, puesto que preocupados por las necesidades de los más desvalidos, llegaron a este hogar de menores turrón de alto auspicio para entregar un aporte en alimentos y útiles de aseo. El grupo de colaboradores entregó las donaciones al director del centro que pertenece a la Asociación Cristiana de Jóvenes y que funciona principalmente gracias a los aportes del Servicio Nacional de Menores y la Municipalidad de Alto Auspicio. Somos hombres duros, de cerro, de fierro, pero también tenemos un gran corazón y los niños se lo merecen. Para nosotros es muy significante la ayuda que nos lo están brindando y esperamos que se mantenga durante el tiempo porque realmente estos niños lo necesitan. El hogar de menores turrón atiende a 32 niños de 3 a 6 años, los cuales han sido derivados desde tribunales por casos de maltratos, abusos o abandono de sus familiares. Nosotros como mantenedores tenemos el corazón duro en el trabajo, pero también tenemos el corazón blando hacia la comunidad y queremos ayudar de esa manera. Todo lo que es leche, todo lo que se ayuda en pañales, es muy bueno. Toda la ayuda que llega aquí al hogar para nosotros es como un premio para los niños. Tras finalizar la actividad, los trabajadores se mostraron satisfechos por la obra realizada, asegurando que esperan realizar prontamente una nueva visita.